Mi amor es la tinta del cielo Un beso largo bajo el mar Mi amor es todo lo que tengo Lo que quiero, de verdad Mi amor no necesita versos Ni luna llena ni jazmín Mi amor es todo el universo Por lo menos para mí Mi amor es esa hermosa luz Que me da calor Que cuida de mí y vive en mi corazón Mi amor es una estrella azul Mi espuma de mar La música que me hace respirar Mi amor es todo lo que tengo Mi amor es todo lo que quiero amar Mi amor es esa hermosa luz Mi amor es una estrella azul Mi amor es una estrella azul Mi amor es una estrella azul Que quiero heredar paseos Mi luz de la escena Mi amor no quiere oír boleros Mi amor no quiere oír boleros Mi amor no quiere oír boleros Me quiere a mí y nada más Mi amor es Mi amor es todo lo que tengo Mi amor es toda la relación Mi amor es todo lo que tengo Mi amor es todo lo que tengo Una estrella azul, espuma de mar, la música que me hace respirar. Mi amor es todo lo que yo tengo, mi amor es todo lo que quiero amar. Mi amor es esa hermosa luz que me hace andar. Mi amor es todo lo que yo tengo, mi amor es todo lo que quiero amar. 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 Gracias por ver el video.